Carla Pascual, ¿cuándo fue que empezaste a interesarte por Catar? Ahora, por supuesto, tu libro está muy de moda, descubrirme en Catar, que lo presentas el lunes, ¿verdad? El lunes 7, sobre todo porque empieza el Mundial y también me parece que estos países de los Emiratos están como abriéndose al resto del mundo, ¿verdad? Sí, hola Mónica, pues mucho gusto de estar aquí contigo y con tu público. Pues digamos, no tenía yo algún interés así como muy particular en la zona. Alguna vez escuché sobre un país que se llama Oman, que está también en la península arábiga, y pues como que me daban ganas de ir ahí, pero ya. Más bien es un tema de que a mí me gusta viajar, he vivido en varios países del mundo, en Estados Unidos, en Francia, en Islas Cuca, en Catar. Y cuando vi que la universidad en la que yo estudiaba había abierto un campus en Catar, en este país del Golfo Pérsico, dije, ah, mira, pues eso sería interesante. Como mexicana no voy a poder tener esa oportunidad desde México porque pues nuestro país no tiene las inversiones, ¿no? Que tienen otros países ahí en Catar. Entonces dije, bueno, pues me voy para allá. Y bueno, y busqué un trabajo, ¿no? Me creé más bien un trabajo ahí en la universidad, que lo aceptaron y pues me fui para allá. ¿Qué es lo que extrañas de la gente de allá? ¿Qué es lo que más te conmovió? Mira, allá, bueno, Catar tiene 2.000 millones de habitantes, pero realmente solamente el 10% son cataríes. El resto son extranjeros que van a trabajar y sus familias. 30 nacionalidades o un poco más conviven en Catar. Entonces, realmente, aunque uno sí tiene, pues convives con los cataríes. Yo, por ejemplo, tenía mis estudiantes o dirigí un proyecto con el gobierno de Catar, entonces ahí estuve en contacto con cataríes. Pues realmente es separado, ¿no? O sea, uno como extranjero vive en sus conjuntos habitacionales o en sus casas y ellos viven en las suyas, ¿no? Todos como muy cercanos en familia. Entonces, allá, pues son muy hospitalarios. O sea, cuando tienes oportunidad de hacer alguna amistad catarí, pues son muy hospitalarios. Entonces, siempre interesados en enseñar su país, su cultura, en invitarte a comer, ¿no? Que disfrutes la comida. Y entonces, pues eso es extraño. Pero también, pues el ambiente multicultural que hay allá en Catar. Como te digo, son 30 nacionalidades. Entonces, pues a dónde vayas, en la escuela o si trabajas, pues va a haber personas de varias partes del mundo. Y eso, pues enriquece mucho la experiencia. Vamos luego a hablar de tu libro, Descubrirme en Catar. Tú sabes que yo pensé, en todo este tiempo que nos estuvimos comunicando, que tú eras española. Por eso tardaba en contestarte, porque pensaba, no, porque allá es de noche y acá es de día, hasta que descubrí que eras mexicana. Y el panorama se amplía mucho más, digamos, ¿no? Como es que un mexicano vive en Catar. Tú lo acabas de explicar. Y por otro lado, también, este balance que haces en este libro, Descubrirme en Catar. ¿Qué significó para ti escribirlo, este libro? Bueno, significó, pues regresar, ¿no? Regresar a, bueno, tener muchos recuerdos, la verdad, datos, recuerdos y divertidos. Y también significó eso que aprendí allá, ¿no? Sobre la cultura árabe musulmana, reflexiones, incluso cuestionamientos hacia mi propia cultura. Pues revisitarlos, ¿no? Realmente el libro, pues, es una autobiografía, pero tiene, pues, mucha investigación detrás, ¿no? Porque, pues, la memoria falla, ¿no? Y no es que uno absorbe todo en el momento. Entonces, sí, regresé, ¿no? A investigar más a fondo, ¿no? Sobre Catar, sobre su cultura, ¿no? Sobre mi misma cultura, pues, para poder escribir este libro. Tiene muchos capítulos, y entre ellos está el tema de la mujer. ¿Cómo es el tema de la mujer en estos países de los Emiratos Árabes? Yo escribí hace poco una nota sobre Yajar, porque digo, bueno, estamos siendo tan abiertos y olvidándonos de si ellos privilegian o no los derechos humanos, o estamos siendo distraídos. ¿Cómo es nuestra posición frente a eso? Mira, yo creo que necesitamos, antes que nada, como entender de dónde vienen esas culturas, ¿no? Yo tengo toda una serie de crónicas publicadas en mi sitio web, también ensayos que van más a fondo en la revista Análisis de este país, justamente para generar este marco, ¿no? Porque si nosotros llegamos con nuestro marco, ¿no? Y nuestra historia a entenderlos a ellos, pues, justamente nos salen todas estas chispas, ¿no? Y es como si ellos vinieran acá, ¿no? Con sus temas de tribalismo, de patriarcado, de que el Estado es religioso. Es como si ellos vinieran con ese marco y nos dieran a nosotros, ¿no? Nos exploraran, nos criticaran o nos indagaran, ¿no? Con ese marco. Entonces, digamos, la situación de la mujer allá, o sea, es, esos son países patriarcales, ¿no? Patriarcales y, muy importante, el linaje de ellos es patrilineal, o sea, es toda la descendencia es del lado del hombre. Ahí realmente, pues, es el jeque, ¿no? El jeque, que es el jefe de familia, tribu o poblado, y es el jefe de la familia, es el encargado de la toma de decisiones, pero también el encargado del bienestar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, las mujeres tienen un lugar más bajo, un estatus más bajo en esas sociedades, es cierto, pero también hay un tipo como de división del trabajo, ¿no? Entonces, ellas, pues, realmente trabajan por gusto, no tienen obligación de trabajar, porque su patrimonio, que puede ser los ingresos de su trabajo, la herencia que lleguen a recibir, la dote que recibieron, todo eso es su patrimonio, ellas lo manejan de manera separada, no están obligadas, ni mucho menos, ni se espera, que lo aporten a la familia, ni para salir de una situación difícil de la familia, eso le toca al jeque, ¿no? Y, por otro lado, también están, pues, se han abierto muchas oportunidades en Qatar para que ellas accedan a la educación superior, se ha reformado la ley del trabajo también para facilitarles que, pues, que trabajen. Qatar ha sido pionero, ¿eh? En estas reformas para ampliar los espacios públicos de participación de la mujer. Tenemos a esta, la jeque Samosa, que es como la reina, fue la reina, digamos, y ella impulsó muchísimas reformas, incluyó, por ejemplo, en que Qatar fue el primer país que reformó su ley para que las mujeres puedan votar y ser electas, también Qatar tuvo en 2003 la primera mujer ministro, pues, en los países del Golfo Pérsico, y también la primera mujer electa para concejal de municipio, ¿no? Entonces, sí, o sea, no gozan de lo mismo, ¿no? Pero tienen otras estructuras también, ¿no? Que, digamos, benéficas, ¿no? No, no lo estoy justificando, simplemente son estructuras distintas. Ahora, si uno naciera en Qatar, uno naciera como mujer, ¿cuáles son las cosas que tengo prohibidas en Qatar? En Qatar y en los Emiratos Árabes, ¿no? Sí, bueno, todos tienen prohibido, no nomás las mujeres, tener relaciones sentimentales y sexuales fuera del matrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Esto viene justamente de que esta gente, pues, estuvo, son pobladores del desierto, donde no llueve, ¿no? Allí no hay cactus, en ese desierto de ahí no hay cactus, hay pocos recursos, hay que competir por ellos, entonces se fueron integrando ellos en tribus. Y para evitar que hubiera hijos de descendencia que no conocieran, ¿no? Este, dijeron, ¿saben qué? Aquí la tribu nos casamos entre nosotros, que es el matrimonio consanguíneo, que se sigue practicando, y no se van en las relaciones fuera del matrimonio, ¿no? Porque no queremos tener hijos de los que sepan, que no sepamos de dónde vienen, ¿no? De qué, si es de la tribu de enfrento, la tribu enemiga, ¿no? Este, entonces, eso, por ejemplo, es una de las, de las prohibiciones. Entonces, pues, pues es eso, ¿eh? Y realmente te digo, le aplica tanto a hombres como a mujeres. Ahora, andar con este, shi-ha y eso no, no, no es. Eso no es obligatorio. En Qatar no está en la ley. Ahí depende de los países, pero para eso ahorita creo que sí lo tenía por ley, pero Qatar, Qatar no, ¿eh? O sea, Qatar no está en la ley que las mujeres musulmanas qataris llevan de cubrirse. O sea, ellos, ellas lo hacen, pues, porque es una, una parte de su cultura, ¿no? Ellos lo ven, lo ven así, como una parte cultural. Así como nosotros usamos, este, playera, ¿no? O sea, que tal que viene una africana de esas, de las tribus donde se traen el, el torso desnudo, mostrando los pechos, ¿no? Y llega y nos dice, este, oye, pero ¿por qué usas playera, no? ¿Por qué te tapas el torso? Y tú nos vamos, que nosotros nos vamos, así como que, pues sí, ¿no? Pues que es un tema de la moral. Y creo que en México, pues, sí lo tenemos probablemente en alguna ley, ¿no? No podemos andar desnudos en la calle. Es cierto. Ahora, este, los miembros de la LGTB lo tienen bastante difícil en los Emiratos Árabes, ¿no? Pues sí, o sea, es que allá es, este, ahí sí está, ahí sí para que veas para los hombres, sí está, bueno, dice que la homosexualidad está prohibida. Pues es que es este tema que te digo de que son tribus que están en el desierto, es cierto, aridísimo. Entonces, se formaron en tribus y el hombre, digamos, es el, es el, pues es la figura, ¿no? Es la figura, es el patriarca, es el jeque. Entonces, pues ahí, pues, ¿qué tiene que hacer? Pues también tiene que reproducirse, ¿no? Porque, pues, eran, o sea, en el desierto no puedes sobrevivir ni tú solo, ni dos personas juntas, ni tres personas juntas. O sea, necesitas un grupo más o menos grande, ¿no? Entonces, pues sí, había que conservar la continuidad del grupo y eso, ¿cómo se logra? Bueno, pues teniendo hijos entre hombres y mujeres, ¿no? Claro, el tema es que ellos tienen que relacionarse con el mundo y el mundo está cambiando muchísimo. Este, pensamos incluso tercer sexo, en cuarto sexo, ¿no? No, no hay en Occidente una mirada así tan radical con respecto a la homosexualidad. Y por otro lado, bueno, no puedo decir nada con respecto al aborto, con respecto a eso, porque ahora en Estados Unidos está prohibido el aborto. Entonces, también hay como, no sé, como mucha confusión entre esos términos, ¿no? Pues es que mira, esto del aborto, o sea, como te comento, o sea, allí sí está prohibido, ¿no? Y está penado por ley las relaciones sexuales para el matrimonio. Entonces, realmente, pues, o sea, no hay cabida, digamos, para el aborto, ¿no? O sea, se permite el aborto cuando hay, pues, estas cuestiones, pues, si tienes que estar casado, ¿no? Para empezar. Y son, hay alguna malformación, o sea, cuestiones médicas, ¿no? Ahí sí se permite, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, digamos, tú como mujer catarí, estás embarazada. ¿Por qué estás embarazada? ¿Estás casada? No, no estoy casada. Me acosté con cierto hombre con el que no estoy casada. O sea, eso está penado, ¿no? Y ¿dónde está el muchacho también? Porque a él también lo vamos a hacerle su juicio, ¿no? Tu serie que estás editando en Maremoto M nos lleva precisamente a ese lugar donde se va a hacer el Mundial de Fútbol. ¿Qué significa el Mundial de Fútbol? ¿Cómo ha sido tomado por la gente? Para nosotros es un Mundial bastante extraño. Es un Mundial hecho en un país donde no se respetan los derechos humanos, por lo menos como nosotros lo vemos. Este es un Mundial en un país donde no tiene gran tradición futbolística. Entonces, en ese sentido, es un Mundial hecho en noviembre, que para nosotros es absurdo. Y creo que todo obedece a las malas negociaciones o las negociaciones con soborno por parte de la FIFA. Parece ser que el dinero es el que manda en Qatar, ¿no? Pues yo creo que en el mundo, ¿no? Yo creo que en el mundo el dinero manda. Bueno, los cataríes, pues sí, tienen muchísimo dinero. O sea, Catar tiene la tercera reserva de gas natural más grande del mundo. De hecho, en el año 2017, su población fue la de mayor PIB per cápita. O sea, si divides todo el PIB entre los 2.8 millones de pobladores, pues resulta un PIB de 129 mil dólares al año, ¿no? Entonces, yo creo que este Mundial, pues es una buena oportunidad. O sea, para las personas, ¿no? Que les gusta el fútbol o que, pues que vayan a Qatar, y que conozcan justamente este país que, precisamente, como dices, es tan distinto. Es una cultura árabe-musulmana, ¿no? Con otras vestimentas, con otros comportamientos, otras comidas. Pues yo creo que es una buena oportunidad, siempre y cuando vayamos con la mente y el corazón abierto. Claro, sin duda que hay tensiones. Definitivamente hay tensiones. Pues ningún país árabe-musulmán ha acogido el Mundial antes, porque justamente, ¿no? Están todas estas tensiones entre que los musulmanes no beben alcohol, las cuestiones de homosexualidad, ¿no? Entonces, pues tiene sus tensiones, pero bueno, pues Qatar decidió hospedarlo, y bueno, yo creo que es una buena oportunidad. Sí, lo que pasa es que lo que tú dices es que nosotros tenemos que adaptarnos, pero si ellos decidieron hacer el Mundial, son ellos los que se deben adaptar a nosotros, digamos, ¿no? Es decir, aceptar la homosexualidad, aceptar a las mujeres en las canchas, aceptar el beber alcohol, digamos, porque esa es nuestra cultura, digamos, y es lo que identifica al campeonato de fútbol, ¿no? O sea, sí va a haber alcohol. O sea, hay alcohol en lugares designados, ¿no? Respecto a homosexualidad, exacto. O sea, los están recibiendo, ¿no? Simplemente les piden que no hagan ciertas manifestaciones. Manifestación, por ejemplo, de despliegue de afecto en público, pues nadie, o sea, ningún sexo, ¿no? Lo de, pues no manifestarse, ¿no? Con la bandera gay o hacer pronunciamientos de ese tipo, ¿no? O sea, pues también nosotros pensamos en ser respetuosos, ¿no? O sea, nos están pidiendo que, nos están recibiendo en su casa, ¿no? Está bien, sabemos que el Mundial es diverso, entonces van a venir aquí homosexuales o está bien, vegan, ¿no? No hay problema, pero bueno, estamos en nuestra casa, ¿no? Entonces nada más, por favor, no hagan ciertas manifestaciones. Y yo creo que eso está bien. O sea, la verdad es que, pues sí, toda la comunidad, cualquier comunidad puede llegar allá a Catara, manifestarse por sus propias causas. O sea, no los juzgo y, pues, ok, ¿no? ¿No? Quisieran hacer eso, pero la verdad es que no van a cambiar gran cosa, ¿no? Y se los digo porque, como les estoy comentando, y lo pueden leer justamente en todas estas crónicas que estoy publicando en Maremoto Marinstein, ¿no? O sea, ellos vienen del desierto, del tribalismo, del patriarcado, así como nosotros venimos de otro lado, ¿no? Ellos vinieran a decirnos aquí, a manifestarse aquí con nosotros, ¿no? Oigan, pero que se cubran las mujeres, ¿no? Andan muy poco decentes sus mujeres en México, Estados Unidos y Canadá, que nosotros vamos a recibirlos en el mundial, ¿no? Y vengan aquí a manifestarse de esas cosas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la libertad de manifestación, ¿no? Pero también nos resultaría un poco molesto, ¿no? ¿Por qué me vienes aquí a decir cómo tengan que vestirse de mis mujeres, no? O sea, es como lo mismo. Entonces, nada más esa, ellos están teniendo apertura, nosotros también tengamos apertura y seamos nada más respetuosos, ¿no? Yo creo que, de todas maneras, el mundial de fútbol en Qatar va a cambiar bastante a los qataríes, digamos, ¿no? Creo que por este grado de influencias que hay entre las culturas, algo va a cambiar. Probablemente también algo cambie entre nosotros, ¿no? Pues mira, o sea, es que ellos ya llevan más de 20, 30 años recibiendo población extranjera, como te digo. O sea, más de 30 nacionalidades conviven en Qatar. Entonces, claro, ahorita van a venir, no sé, más de un millón todos al mismo tiempo, ¿no? Tal vez de unas nacionalidades que nunca han recibido. Entonces, pues tal vez algunas cosas cambien, pero realmente no creo que cambie gran cosa, la verdad. Las culturas son bien difíciles de cambiar, ¿no? Bueno, van las últimas dos preguntas. La primera es, con los libros y con el fútbol, están entrando tanto Yajar como Qatar a nuestra comunidad, a nuestro México, digamos, ¿no? ¿Qué significa para ti, desde el punto de vista que conoces Qatar y desde el punto de vista como mexicana, digamos, este ingreso, este intercambio de influencias? Pues bueno, nosotros, o sea, digamos, los árabes, ¿no? Estuvieron en España durante 800 años. Entonces, nosotros tenemos varias cosas de la cultura árabe, ¿no? O sea, la arquitectura, ¿no? La arquitectura colonial de este patio central con una fuente, pues esa es árabe, ¿no? Porque ahí ellos con esa fuente ventilaban justamente de este calor, ¿no? O muchas palabras, ¿no? Tenemos almohada, ¿no? Y este tema también de la familia, familia y religiosidad, pues aquí en México también somos muy de la familia y de la religiosidad. Ahora, desde luego que, pues tal vez entender un poco más a fondo, ¿no? Estas culturas es justamente lo que, creo que justamente el mundial es esa oportunidad también, ¿no? De hablar más a fondo de esta cultura árabe-musulmana, o árabe, ¿no? Si no nos queremos enterarlo musulmán, que pues ya está muy mezclado, pero bueno, árabe. Y justamente en mi libro, pues hablo de esta cultura árabe-musulmana, ¿no? La voy a narrar, ¿no? De cómo la voy viviendo yo. Y justamente este libro, Descubrirme en Catar, que se presenta el próximo lunes 7 de noviembre en Ciudad de México, todos invitados, pues es justamente la... Todas las narrativas sobre Arabia nos han venido de los países del primer mundo, porque primero Europa colonizó el mundo, luego las inversiones extranjeras, pues los tienen estos países, ¿no? De primer mundo tienen a su población ahí viviendo en Arabia. Y entonces este libro, Descubrirme en Catar, pues es el primero que ofrece la mirada de una mujer latinoamericana, ¿no? Sobre esa cultura árabe-musulmana que representa a Catar. Perfecto. Y bueno, la última es que hagas la invitación precisamente para esta presentación, que se va a hacer el lunes 7, ¿dónde? Sí, lunes 7 de noviembre a las 19.30 horas en el Foro del Tejedor. Esto es en la cafebrería El Péndulo de la Roma. Me van a acompañar Adriana Maldido, que pues me hizo el honor de escribir el prólogo de este libro, Ignacio Casas, Victoria Garciaglioli como moderadora. Y pues el libro también ya está disponible en las librerías del Mercado Libre, Mónica. Perfecto. Mucho éxito con tu libro y mucho éxito con el Mundial de Fútbol de Catar. Vamos a ver cómo es Catar. Sí, pues los invito a que se abran y que exploren, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Mónica. Gracias.